Comenzamos, quedábamos con el señor también. Yo soy un profesor. ¿Por qué soy un profesor, un hombre o un cantante? Pues es que tenemos de todo, tenemos de todo, tenemos de todo, tenemos de todo, tenemos de todo. Si hay que encargar con tiempo, con la cabeza, gracias a todos, sí, pues no es todo. Soy comediante, soy cantante, soy perfecto, soy imitador, soy chistólogo con la cabeza, y pues todo lo que no se hace, no se hace. ¿Es fácil tener humor en la vida? Pues es, yo creo que sí, ¿no? Pero como todos tenemos alguna guantilla por algo, porque no estamos teniendo mucho, de las leyes físicas, económicas, morales, pero no lo tenemos, pero no sé qué es una reina de todo.